Música No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorarme yo de ti Yo de ti me enamoré y te creí Por amarte justo a tiempo me salí ¿Y ahora qué? Todo pasó, tú estás con ella, sola estoy Gracias a Dios pude salir y ahora también soy feliz ¿Y ahora qué? Todo pasó, tú estás con ella, sola estoy Gracias a Dios pude salir y ahora también soy feliz Música Vamos a hacerle pasar al señor que está con el niño de azul Se ganó el CD, venga por acá Vamos a regalarle ¡Sí! ¡Hey! Música Yo no sé qué me pasó cuando te vi Yo no sé por qué en tus brazos me perdí No me vuelvo a enamorar para llorar No me vuelvo a enamorar nunca jamás Y ahora qué? Todo pasó, tú estás con ella, sola estoy Gracias a Dios pude salir y ahora también soy feliz Y ahora qué? Todo pasó, tú estás con ella, sola estoy Gracias a Dios pude salir y ahora también soy feliz Y nuevamente Tania para ti Música Música Estas son tal vez mis últimas lágrimas Porque mi corazón ahora lloré, 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 lloré sin esperanza Y esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas Y esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas Música Vamos con las palmas, arriba, quito, la gente joven, arriba Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó el cuero Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó Y en mis ojos ya no quedan lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el dolor, se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó, en mis ojos ya no quedé de lágrimas Ya no lloro por ti amor, ya no lloro ingrato Así Más arriba los que alguna vez han llorado por un amor ingrato Arriba Estas son tal vez mis últimas lágrimas, porque mi corazón ahora ya no siente nada Lloré, lloré, lloré sin esperanza Y esa es la razón, que ahora ya no tengo lágrimas Y esa es la razón, que ahora ya no tengo lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el dolor, se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó y todo terminó, en mis ojos ya no quedé de lágrimas Muchísimas gracias y hasta la próxima, los quiero mucho